El Ayuntamiento de Ávila abordará la situación del transporte urbano dando participación a la ciudadanía y a los empleados del servicio para mejorar el mismo y fomentar su uso. Es la moción que hoy ha llevado el PSOE al pleno y que ha salido adelante por unanimidad. Pero no lo ha hecho solo esta, sino cuatro de las cinco debatidas en esta sesión en la que también se ha acordado abordar la rehabilitación integral de la ciudad deportiva. Será aprovechando los fondos Next Generation y pidiendo a la Junta la cesión de la antigua residencia Arturo Duperier para integrarla en el complejo deportivo. Buenas tardes, es viernes 25 de marzo, un pleno que destaca más que por el fondo, por la forma y es que por primera vez desde hace dos años hemos visto a la Corporación Municipal en el Salón de Plenos. Samuel Senovilla. El consistorio abulense, el único ayuntamiento de capital de provincia de Castilla y León que seguía celebrando sus plenos de forma telemática, ha recuperado la presencialidad hoy. La actividad ha vuelto a este salón tras dos años de sesiones a través de pantallas y micrófonos. Y seguimos pendientes de la huelga que hoy nos deja esta imagen. Los transportistas han cortado la castellana en Madrid y mientras en Ávila muchas empresas se resienten de la falta de abastecimiento. Escucharemos después al presidente de COE en la presentación de un foro de atracción de inversiones que se impulsa desde Tracción Ávila y que también ha hablado de ese paro nacional. Y seguimos pendientes de la evolución epidemiológica. Como es habitual, los viernes se han publicado los datos de contagios que desde el martes suman 41 positivos en Ávila. Afortunadamente sin fallecimientos no se registran muertes por COVID desde el lunes de la semana pasada. Sonsole Sánchez Reyes apelaba a la ilusión y recordaba a los que sufren o ya no están para vivir con más intensidad la Semana Santa. En su pregón pronunciado en la catedral ensalzaba la labor de los cofrades y las entidades penitenciales de Ávila. Un relato cargado de literatura, reseñas y momentos que anuncia las procesiones. Y en lo deportivo lo que se anuncia es el fin de semana que está a la vuelta de la esquina. En el Real Ávila no quieren distracciones ante el Ciudad Rodrigo, un equipo que con casi toda probabilidad no mantendrá la categoría. En la misma situación que los charros está el Colegios Diocesano Sucab, que tiene por delante un viaje largo hasta Almazán el domingo. Y en baloncesto, Usán la Antigua es el líder del grupo AB de la Liga EVA y visita el cum Carlos Sastre mañana sábado. La plantilla de Lóvila se propone no ceder el triunfo en casa y seguir con esa buena racha en su feudo. Es la imagen de este viernes 25 de marzo. Prosiguen los cielos cubiertos y las temperaturas hoy han dejado una mínima de 6 grados en la capital y 5 en la provincia, en el puerto del Pico. Como ven en los últimos días, las precipitaciones son protagonistas y ya hoy desde el Ayuntamiento informan que los embalses que abastecen a la capital están al 100% de su capacidad. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes. Pues como suele pasar en primavera, tendremos un poco de todo en nuestro territorio. Principalmente las lluvias serán en el sur de nuestra provincia. En el Alto Tietar también registrarán temperaturas mucho más elevadas que en otros territorios. Vamos a ver un claro ejemplo. Sotillo de Ladrada. Como viene siendo habitual, son temperaturas mucho más agradables, llegando incluso a alcanzar 16 grados de máxima, 8 en las mínimas, eso sí, precipitaciones en forma de lluvia a primera hora de la jornada. Esto es tan solo un detalle. Como siempre les decimos, estén muy atentos porque después de los deportes les contaremos todas las temperaturas de nuestro territorio. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos desde el Ayuntamiento de Ávila. Cinco mociones se han llevado a debate y votación en el pleno de este mes de marzo y las cinco salían adelante. Cuatro de ellas por unanimidad. Pero la gran noticia ha sido el retorno a la presencialidad de estas sesiones. Samuel Senovilla. Acostumbrado ya a contraponer sus ideas y propuestas a través de las pantallas, hoy los 25 concejales del Ayuntamiento de Ávila se han vuelto a ver las caras en el salón de plenos. Esta cita mensual recupera la presencialidad tras dos años celebrándose de manera telemática. El Grupo Municipal Socialista ha llevado a debate y votación una propuesta para la elaboración de un proyecto de rehabilitación integral para la ciudad deportiva. A este respecto, el equipo de gobierno admitía que ya ha habido contactos con la Junta de cara a una posible cesión del edificio de la antigua residencia Arturo Duperier. Un proyecto que se tratará de crear con cargo a los fondos Next Generation. Señor Budiño, mire, la piscina que usted menciona, pero si la tuvieron ustedes parada la obra un año, o sea, no podemos empezar para atrás otra vez, que eso es algo inexplicable. Y habla de desbloquear, pero si lo bloquearon ustedes mismos, si lo autodesbloquearon. Si es de agosto de 2019, los primeros desencuentros registrados entre las dos empresas, se deberían desonrojar por la situación en la cual han dejado ustedes las infraestructuras deportivas de esta ciudad. Miren, que hablen ustedes de emociones en el Senado de modernización y mejora, es reírse de los abulenses. Me piden que miremos al futuro. Bajen ustedes a Adolfo Suárez, que hay compañeros suyos que bajan, y a ver si son capaces, viendo ese estadio de fútbol que han dejado ustedes, mirar al futuro. Moción aprobada por unanimidad, al igual que la segunda del PSOE, para realizar un análisis de las deficiencias del transporte urbano en Ávila y establecer pautas para corregir las carencias. Estamos tan de acuerdo con su moción que nuestros técnicos llevan tiempo trabajando en ello, ya que, como sabe, la única solución pasa por redactar un nuevo pliego con unas nuevas condiciones que den respuesta a las necesidades de los abulenses. No solamente se puede y se debe escuchar a la empresa. Se reunieron ustedes hace poco, según dice el señor Budiño, nos parece muy bien. Si además lo han hecho con los trabajadores, mejor todavía, porque lo pedíamos. Pero no se olviden de los ciudadanos, porque la perspectiva con la que se ven las cosas no es la misma, la de la empresa, que la de los ciudadanos, que son los usuarios directos del transporte público. La propuesta del Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno de España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal ha sido aprobada con el voto en contra del PSOE. Los dos olmos negrillos centenarios de la Plaza de Italia y del Paseo del Rastro también han centrado la atención del Pleno. Por unanimidad salía adelante la proposición presentada por Ciudadanos para iniciar los trámites necesarios para declararlos como árboles singulares, transaccionada por el PSOE con el objetivo de elaborar un plan de gestión del arbolado en Ávila. Pero no ha sido la única moción que ha versado sobre la vegetación de la ciudad. El Partido Popular ha solicitado la elaboración de un proyecto para rehabilitar el Parque del Cerezo. Moción que también ha sido aprobada por unanimidad. Eso en el Ayuntamiento de Ávila. Mientras de la Diputación Provincial nos llega hoy esta imagen. La Junta de Castilla y León ha informado sobre la nueva convocatoria de subvenciones para mancomunidades. En este 2022 estas ayudas ascienden a 5.700.000 euros, lo que supone un incremento de un 3% respecto al ejercicio anterior. El objetivo, como ha informado el director de Administración Local de la Junta, Héctor Palencia, no es otro que modernizar a través de las mancomunidades los servicios que se prestan a la ciudadanía, siempre como base la sostenibilidad. Este año, la actualización 2.1, que amplía esas subvenciones a las limpiacontenedores y a los contenedores para prestar esos servicios en toda la comunidad de Castillo. Hay que poner en valor la apuesta del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco desde hace dos años, desde que llegó al gobierno, por llegar a todas las mancomunidades. El mayor compromiso que puede tener una Administración regional con los municipios, con la Diputación, con las mancomunidades, es invertir, invertir en esa mejora continua para la sustitución de la flota de camiones, para la adquisición de nuevos limpiacontenedores, de nuevos vehículos. La crónica política nos lleva ahora hasta el Senado. Allí el Partido Popular ha sacado adelante con la abstención del PSOE una moción para establecer políticas y medidas para garantizar el futuro y la rentabilidad del medio rural. Los senadores abulenses señalan que no se puede esperar al 29 de marzo para tomar medidas que hace falta adoptar ya. Por su parte, el PSOE anuncia que en los próximos días el director de Industria y Pymes del gobierno de España mantendrá un encuentro con los trabajadores de Nissan. Con ello, Jesús Caro, secretario de los socialistas abulenses, entiende que se reitera el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la industria de Ávila como pilar básico de la economía y el empleo. Por otra parte, el también senador ha destacado la aprobación definitiva en la Cámara Alta de la Ley de FP, que en sus palabras persigue la creación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes. Seguimos pendientes de la huelga que hoy nos deja esta imagen en la capital de España. Los transportistas han cortado totalmente la castellana y reclaman el triple de la ayuda que ofrece el gobierno. Y es que, aunque este y el sector han cerrado un pacto con rebaja en el carburante, esto no desbloquea el conflicto. La patronal mira con recelo los 30 puntos del posible documento ministerial, según el presidente de COE Ávila. Hoy, Juan Saborido ha lamentado que haya empresarios que están al borde del abismo. La situación está mal, lo deja claro Juan Saborido. Porque hay una deficiencia de productos en todos los sitios y hay mucho problema para recibir mercancía. Evidentemente, esta huelga está afectando muchísimo a los empresarios, a los trabajadores también, y estamos sufriendo mucho con esta huelga. Sin incidentes importantes en Ávila. La colaboración con la subdelegación del gobierno ha sido plena y con las fuerzas de seguridad también. En Ávila hemos tenido, como bien sabéis, pocos, algunos incidentes, pero pocos incidentes afortunadamente. Desde COE subrayan que ha sido una huelga principalmente llevado a cabo por pequeños autónomos. Están trabajando a pérdidas, sinceramente están pasándolo muy mal. Y por una parte, pues nos da mucha pena, mucha pena de que haya empresarios que están en estas circunstancias, pero no solamente es el transporte. Esperemos que pronto podamos llegar al término de esta huelga, pero también reconocer que el coste de la energía es insostenible para las empresas, que el coste de los carburantes es insostenible para las empresas y qué demonios, y para los particulares, para todos los usuarios. Recuerdan que la inflación podría superar los dos dígitos en este año y que lo sufriremos todos. Hay que dejar de abrazar a los empresarios de impuestos y a los ciudadanos de impuestos. Hay que empezar a dejar a la gente a trabajar y quitar los palos de las ruedas para que podamos llegar a cumplir nuestros objetivos, que es trabajar, producir economía, riqueza y producir puestos de trabajo. Citan como ejemplo varias empresas de bicolozano que tienen sus almacenes llenos por no poder efectuar la distribución o quien en sus estanterías tienen productos perecederos a los que no pueden dar salida. Posiblemente, si la semana que viene no sea resuelto, pues tendrá que hacer algún ERTE. Por eso ansían se desbloquee la situación cuanto antes. Pues de ello ha hablado esta mañana el presidente de COE en la presentación del primer foro de inversión que llega a Ávila de mano de Tracción Ávila y que en concreto se va a celebrar el próximo jueves en el Palacio Loserrano. Con el apoyo de la Diputación se ha presentado esta primera iniciativa que nace de la oficina Tracción Ávila y que supone uno de sus ejes principales, hablar de oportunidades de futuro en un tiempo complicado desde el punto de vista empresarial debido a la crisis económica, es un reto. Hemos sido capaces de destinar algo más de millón y medio dentro de la línea de tejido industrial para que cientos de autónomos, cientos de pequeñas y medianas empresas no solamente se crearan sino que también en este caso mantuvieran su actividad. Otro compromiso de la Diputación se centra en el liderazgo dentro del centro de transferencia del conocimiento dotado con cuatro millones. Se une al empeño de impulsar las oportunidades empresariales en Ávila que se mantiene desde Tracción Ávila que pivota sobre tres ejes, la gestión, la plataforma comercial y la atracción de inversores. Engajamos este foro precisamente aquí en el servicio de atracción de inversiones que consideramos fundamental este foro para la inyección de recursos en la economía avulense, reforzar el tejido empresarial, diversificar la actividad industrial y generar oportunidades de empleo. Un foro que se desarrollará el próximo 31 de marzo en el Palacio Loserrano y que tendrá dos bloques definidos, uno de conferencias y otro de inversión propiamente dicha, con la participación de siete empresas, dos de ellas avulenses. Nagami Design que es posiblemente una de las empresas más punteras y con más visibilidad y efecto wow que tenemos aquí en Ávila y que se dedican a la impresión 3D de gran formato y la otra es Summitify que es un agregador de actividades de aventura. Será imprescindible registrarse previamente para poder seguir este primer foro de inversiones a través de traccionavila.com. 932 contratos temporales se han convertido en indefinidos en Ávila entre 2019 y 2021 gracias a la labor llevada a cabo por la Inspección de Trabajo de Ávila. Según un informe entregado al subdelegado se han finalizado 6.700 expedientes, resultado de casi 3.000 visitas a centros de trabajo, algo más de 400 de ellas realizadas en horario nocturno o festivo. A estas hay que sumar más de 3.000 comparecencias en las propias oficinas de la Inspección de Trabajo. Como han visto, el subdelegado del Gobierno, Fernando Galeano, se ha interesado por el trabajo de estas oficinas, cuyo objetivo es detectar el fraude. Pues a la Inspección de Trabajo, aunque como último recurso, mira el medio centenar de empleados de PRONISA, que esta mañana ha vuelto a manifestarse, lo ha hecho frente a la Gerencia de Servicios Sociales. Protestan por lo que consideran una grave lesión de sus derechos adquiridos con respecto al calendario laboral, que reiteran ha sido modificado e impuesto de manera unilateral por parte de la empresa. Mediante un documento entregado en la Gerencia de Servicios Sociales, solicitan de esta Administración que medie en el conflicto para poder llegar a una solución. Si no es así, seguirán movilizándose e incluso no descartan acudir a la Inspección de Trabajo. Si se puede, como llevamos mucho tiempo intentando llegar a un acuerdo con la empresa y no ha habido manera de hacerlo, pues hemos intentado a ver si la Gerencia puede intervenir también en participar, en intentar llegar a un acuerdo de alguna manera. 46 trabajadores en conflicto que son ahora los que han modificado los descansos en fin de semana, que han visto perjudicados su conciliación de la vida personal y familiar. Conocemos ahora un proyecto Intercentros de Marketing Solidario. Alumnos del Colegio Diocesano Pablo VI y también del Centro de Formación Profesional de Medina del Campo van a vender bolígrafos con un fin solidario, ayudar económicamente a Espain. Este bolígrafo es de papel reciclado pero no es especial solo por eso, sino también por lo que va a significar su venta. Se trata de una iniciativa solidaria puesta en marcha por el Colegio Diocesano Pablo VI y el Centro Integrado de FP de Medina del Campo. Su precio, un euro. Todo lo que se recaude de su venta irá destinado a Espain, con el objetivo claro de mover conciencias. Es sensibilizar a los alumnos con el tema de la discapacidad para que ellos aprendan un poco todo lo que significa y para que puedan romper esa serie de barreras que hay actualmente a través de las metodologías que utilizamos en el aula con el proyecto. La intención es que este proyecto tenga continuidad en el tiempo y se destinen fondos a otras asociaciones. Desde Espain este año harán buen uso de lo que se recaude. No tenemos nada específico pero siempre hay proyectos nuevos, iniciativas nuevas. Como sabéis aquí tenemos un centro bueno de rehabilitación y dependiendo de la recalcación ir a comprar alguna máquina o mejora de adecuación para seguir mejorando la calidad de vida de toda la población. También han llevado a cabo un taller denominado Deporte y Discapacidad a cargo de Overcom y Pronisa Plena Inclusión. El objetivo no era otro que ponerse en la piel de personas con discapacidad. Pues seguimos mirando al ámbito educativo, nos vamos ahora hasta la Universidad de Salamanca. En concreto ponemos la mirada en su escuela politécnica que ha organizado una jornada de presentación de las ingenierías que se imparten en este centro. Especial hincapié de entre todas las titulaciones que se imparten en la politécnica se hace con respecto a algunas especialmente actuales como la ingeniería en energías renovables. La presentación que contó con la presencia del director provincial de Educación se ha dirigido a padres y alumnos de segundo curso de bachillerato y formación profesional. Y de la USAL a la Universidad Católica de Ávila. Esta ha presentado su primer congreso de digitalización y negocio que celebrará online los días 20 y 21 de junio. El comité científico está formado por más de 40 miembros de universidades de España, Polonia, Italia y otros países también de Latinoamérica. Está dirigido a profesores, investigadores, profesionales y científicos y aborda los cambios y transformaciones de la nueva sociedad digital y su aplicación a los nuevos modelos de negocio o las nuevas formas de pago, entre otros. El congreso está enfocado a dar voz a esa nueva realidad en el ámbito de las ciencias sociales especialmente. Pero no dejamos a la Universidad Católica que regala a los avulenses un espectáculo de pirotecnia para homenajear su 25 aniversario y será el próximo jueves tras la gala con motivo de esta conmemoración que llega hasta el Lienzo Norte. Se lanzarán más de mil fuegos artificiales que los avulenses podrán disfrutar desde distintos puntos estratégicos de la ciudad como los cuatro postes, el Lienzo Norte de la Muralla y el Palacio de Exposiciones y Congresos. Un castillo pirodigital realizado por pirotecnia Ricardo Caballero que cuenta con el Júpiter de Oro, el galardón más importante de la pirotecnia a nivel mundial. Como es habitual, los viernes se publican los datos de contagios. Conocemos la situación epidemiológica. Los contagios suman 41 positivos en Ávila desde el pasado martes. Afortunadamente sin fallecimientos y es que no se registran muertes por COVID desde el lunes de la pasada semana. Recordamos que desde que se inició la pandemia han fallecido 461 personas en el hospital con o por coronavirus. Y mientras continúa la vacunación contra la COVID, el próximo viernes por autocita se inocularán primeras dosis pediátricas a niños no vacunados de entre 5 y 11 años y también segundas dosis pediátricas cumplido el tiempo establecido de 8 semanas después de haber pasado la enfermedad. Además habrá recaptación para mayores de 12 años tanto en primeras, segundas como terceras dosis teniendo en cuenta también la adicional a vacunados con Janssen y AstraZeneca así como la cuarta vacuna para los pacientes del denominado grupo 7. Deberán acudir desde las 6 y hasta las 8 de la tarde. La Semana Santa queda anunciada de manera oficial en Ávila y es que el pregón pronunciado en la tarde de ayer en la catedral por Sonsoles Sánchez Reyes supone el preludio de las procesiones. En un nuevo emplazamiento como es la Catedral de El Salvador, la Junta de Semana Santa de Ávila quería que se anunciara la llegada de las procesiones de la tradición en Ávila a través del pregón de Sonsoles Sánchez Reyes. La Semana Santa es riqueza y muchas personas han sufrido la pandemia también económicamente. Deseo que este pregón sea un abrazo entre todos los cofrades que mezcle el recuerdo a quienes han fallecido en estos dos años y la alegría de volver a recuperar algo tan importante para todos. Con sus palabras repasaba las procesiones, los detalles y recuerdos de unos días que marcan la vida de muchos abulenses. La capital de España que vive más cerca del cielo, en palabras de Camilo José Cela, lleva clavado en su alma el fervor de la Semana Santa que desde hace siglos siente grabado a fuego en el rigor de su austero granito y que ha tomado cuerpo en sus hermandades, patronatos y cofradías. Recogía el símbolo de la Junta al cerrar el ciclo de los tres pregones pronunciados en Madrid, Valladolid y nuestra capital. En Ávila ser cofrade supone un honor, privilegio y estímulo de una conducta cívica ejemplar. Las extraordinarias imágenes de los 38 grupos escultóricos que desfilan en sus procesiones junto a la devoción de cofrades y penitentes conforman una extraordinaria mezcla de arte y sentimiento en la Semana de Pasión. A todos los cofrades, penitentes, a todos los que hacen posible que los pasos salgan a nuestras calles. Para la ciudad de Ávila la Semana Santa es muy importante y hoy lo demuestra la cantidad de personas que están hoy aquí representando y también la gente que nos está siguiendo desde sus casas a través de la Ocho Ávila. Porque el programa especial del pregón de la Semana Santa de la ciudad se emitirá el domingo a las cuatro y media de la tarde y diez y media de la noche aquí, en la Ocho Ávila. Un acto que fue presentado por el periodista de esta casa, Roberto Ponce, y que estuvo marcado en la música vocal e instrumental por el coro de Camerata Bulense y el organista Francisco Javier López. El próximo lunes se cumplen 507 años del nacimiento de Santa Teresa. En el marco de los actos del cuarto centenario de su canonización, el Ayuntamiento llevará a cabo una visita guiada por los templos teresianos que partirá el domingo a las once y media de la mañana del centro de recepción de visitantes. Antes de esto, el sábado a las seis y media de la tarde, la Iglesia de la Santa acoge un concierto en el que la Orquesta Alegro de Madrid acompañará al cantante Juan Santamaría en un recital de poemas de la mística bulense Enfado que llevará por título Mujer, Santa y Doctora. Y ya el lunes, Ávila Auténtica desembarca en la vigésima edición de Madrid Fusión. 15 empresas agroalimentarias de la provincia estarán representadas en el principal Congreso de la Economía Mundial que se concibe como uno de los regresos más esperados tras la pandemia. Es momento ya para el deporte. Empezamos con fútbol. El domingo, el Real Ávila recibe al Ciudad Rodrigo y el Colegios Diocesano Sucap se desplaza hasta el Mazán. Se disputa la jornada número 29 en tercera. Horario habitual el del domingo a las cinco para el Real Ávila que recibe al Ciudad Rodrigo, que es penúltimo y sus opciones de permanencia son escasas. Los encarnados buscarán la séptima victoria consecutiva y seguirá afianzando la segunda posición en la tabla que da muchas más opciones a la hora de disputar el playoff. El Colegios Diocesano Sucap viaja a la Arboleda, el campo del Almazán, a las cinco y media de la tarde dominical. Los sorianos son cuartos y no pueden fallar si quieren mantener el pulso en los puestos altos. Iván Lastras dice que hay que disfrutar en lo que queda en la categoría. El viaje es largo y la lista de bajas es amplia. Hasta cinco jugadores se perderán lo que resta de campaña. Y en baloncesto el líder llega al Kun Carlos Astres. Heredá Vila Auténtica del Boulevard se enfrenta a otro difícil reto. El primero en forma de rival, Usán Lantigua. El líder que tras 24 triunfos seguidos perdía en la última jornada. Un tropiezo que anima al conjunto abulense. Por más que los resultados nos den un poquito de margen por el tema de la salvación, de no descender, nuestro objetivo sigue siendo el mismo. El de ganar cada partido, tratar de preparar lo más seriamente posible todos los partidos. Y bueno, este es uno más de ellos. En el partido de ida compitieron hasta cuando aguantó el físico. Se necesita un encuentro completo. Una defensa que uno esté convencido de que puede defenderlos. Cortar la circulación del juego, que ellos lo hacen muy bien. El tema de mover el balón lo hacen muy bien. Y tratar nosotros de cortar esa circulación del balón. Y mucha confianza, muchas ganas de ganarlo. A las 7 de la tarde del sábado, penúltimo compromiso en casa del Óvila. Y tratar de cerrar el año con la cancha nuestra en la segunda parte invicta. Que eso también es otro desafío que hemos puesto los chicos. Tratar de cerrar el año dándole todos los partidos posibles a la afición. Que es muy importante eso, poder ganar todos en casa. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo. Pues se lo hemos dicho durante todo este mes de marzo. Que es sinónimo de disparidad en cuanto al tiempo. Eso es lo que anuncia la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días. Ojo porque mañana no podría llover a lo mejor en Ávila Capital. Ni tampoco el domingo. Pero sí lo hará a partir del lunes. Se lo vamos a contar en este espacio dedicado al tiempo. Como siempre, comenzamos nuestro recorrido por la provincia, por el norte, por la Moraña. Donde van a ser grandes protagonistas esos cielos cubiertos a primera hora de la jornada. Y las mínimas oscilarán entre los 4 o 5 grados. Llegando incluso a alcanzar los 15-16 en horas centrales del día. Lo están viendo por ejemplo Maello. Sí que habrá lluvias, 12 de máxima Ávila Capital. De momento cielos parcialmente cubiertos. Mínimas en torno a los 5-6 grados, 12 en las máximas. Valle del Corneja, pues más de lo mismo. Como viene siendo habitual en esta tónica. Temperaturas más agradables que en nuestra capital. Pero ojo, no serán tan elevadas como las que registrarán en la zona sur de nuestra provincia. En el Valle del Tietar hacen alarde de su pseudónimo. En la Andalucía, vuelense temperaturas muy agradables. Pero ojo, porque en algunas localidades verán las lluvias. Como es el caso, por ejemplo, de Ladrada, de Sotillo, de Santa María del Tietar. En el Alberche, tampoco dejen lejos el paraguas. Porque lo van a necesitar en horas centrales del día. Y las temperaturas serán suaves. Eso sí, los valores mínimos rondarán entre los 6-7 grados. En Tierra de Pinares, pues esto es lo que anuncia la Agencia Estatal de Metrología para mañana. Cielos cubiertos, lluvias persistentes. Eso sí, débiles. En cuanto a mañana en la capital, ¿qué es lo que vamos a tener? Cielos parcialmente cubiertos, 12 en las máximas, 6 de mínima. Y se lo hemos dicho en este espacio dedicado al tiempo. Que parece que para la capital el fin de semana no habrá lluvias. Pero ojo, los próximos días vuelve a haber precipitaciones el lunes y el martes. Y temperaturas que oscilarán entre los 10-12 grados. Pues con el tiempo nos despedimos. Gracias por estar ahí. ¡Suscríbete al canal!